Uno de los trabajos es el mantenimiento al monumento de Máximo Agustín Rodríguez, elaborado en fibra de vidrio que por el pasar de los años se ha ido deteriorando. Nos encontramos ahorita limpiándolo y lo que es el monumento, rectificándolo. Es un monumento que ha sido hecho en fibra de vidrio, con el pasar de los años, el tiempo, el sol, las lluvias ya lo han deteriorado, entonces estamos tratando de recuperarlo para que se vea bonito para la ciudad en el alojado. El área verde también se está mejorando, para ello se ha retirado todo el césped para primero nivelarlo y luego sembrar plantas ornamentales y así brindar una imagen renovada a este sector importante de la ciudad. Lo que hemos hecho es reconstruir el bordillo, este bordillo ya no existía prácticamente, lo que hemos hecho es reconstruir el bordillo, estamos nivelando todo lo que es el suelo con la finalidad de hacer una jardinería agradable para el sector, que se acople al sector. Leopoldo Sabaniego, gerente de gestión ambiental, expresa que los trabajos que se hacen en parques y plazas son de carácter integral, con la finalidad de que todo quede adesentado. Cuando hacemos la intervención a un sitio, hacemos una intervención integral con la finalidad de que todo quede adesentado. No es lógico arreglar solamente los jardines y que el monumento se vea feo, deteriorado, sino que nosotros tenemos la función también como gestión ambiental de dar integridad al manejo de estos monumentos.